Es para siempre Abrázame, abrázame Espíritu Santo, ven y abrázame 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 Te lo pido Te lo pido Abrázame, abrázame Espíritu Santo, ven y abrázame Levanta tu voz Abrázame Señor, abrázame Espíritu Santo, ven y abrázame Espíritu Santo, ven y abrázame Ven y abrázame Espíritu Santo, ven y abrázame Abraza-me Espíritu Santo Abraza-me Abraza-me Espíritu Espíritu Santo Abraza-me 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 Espíritu Santo Ven Abraza-me 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 Deja que él te abrace Deja que él te abrace Hoy el Espíritu de Dios El está aquí ¡Suscríbete!